Quítasela, quítasela Quítasela hijo, quítasela 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 RAPIDICO Ahí está, ahí está No, con la mano Mira, háblale, háblale, háblale Para que se detenga Quítasela hijo, quítasela Quítasela pues Espérate, espérate, te voy a ayudar, te voy a ayudar Ya, ninfa, quieta Suelta, suelta, ahí está, ten Corre, 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 corre Corre, 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 que no te lo quite Ninfa Ataca, ninfa Está cansada Está cansada Enseñasela, enseña, enseña la plata No, pero no se la di Quítasela, quítasela Tienes que se la enseñarás Ahí está, ahí está, ahí está Agarra, agarra, agarra Bien, fue todo Ganaste Muy bien